Extraordinario, y a partir de ahí ya... ¡Alejate! ¡No vengas hacia la troca! ¡Alejate! Entonces, Enzo Pérez se queda mucho más y su culina es el que se larga. Allí la mete Moyano. Granado Montiel dejó corto para acá, Rascar Enzo Pérez. Y ahora de la cruz, y va River. De la cruz. Angileri. Abierto Matías Suárez. Viene Suárez, va Matías, le pega a Narca. ¡Golazo!